Mi nombre es Vanina Aredes y estoy a cargo de la dirección musical del coro polifónico. Un coro en su funcionamiento es muy parecido al de una orquesta, en tanto que cada uno de los grupos vocales va a cantar algo distinto. La superposición de las diferentes melodías que canta cada grupo de coreutas da como resultado una música verticalmente rica en la que escuchamos muchos planos independientes y coordinados ocurriendo a la vez. Conocer nuestra propia voz como un instrumento, hacerla sonar diferente y sanamente y cantar todos juntos en polifonía es uno de los principales objetivos de este espacio para sus participantes. Para quienes nos escuchan, nuestro propósito es acercarles la voz como una gran herramienta para expresarse y regenerarse y a su vez conmoverlos desde nuestra propuesta musical y escénica. Están invitados a disfrutar de nuestro trabajo desde cualquiera de los dos roles.